18 grados 1 la temperatura en este momento, viento del noreste y con una humedad del 77% a prepararnos porque mañana se viene un día feo, feo, con tormentas, probabilidad de lluvias, también ráfagas de viento y este viento que va a cambiar hacia el sector sur. 15 la mínima para mañana jueves, 20 la máxima, un cielo completamente cubierto, ya vamos a amanecer con un cielo totalmente cubierto para el día jueves y la probabilidad de lluvias que va a extenderse. A partir de las 11 de la mañana ya hay probabilidad de lluvias hasta la noche, después comienza a mejorar, pero también vamos a estar acompañados por las ráfagas de viento. A partir de las 3 de la tarde ya esta probabilidad de lluvias se hace más fuerte aún y se vienen las tormentas, el viento frío y con ráfagas, así que a prepararse y a agarrar un buen paraguas porque mañana es ese día que si tenés un paraguas medio flojito se te vuela, se te rompe y hay que tirarlo y hacer cambiazo en el camino. El viernes por suerte cambia la historia totalmente, un cielo completamente despejado, 13 de mínima, 22 la máxima, una temperatura bastante agradable y el cielo completamente descubierto. El sábado y el domingo, ojo con el sábado porque así como lo vemos es un sábado traicionero. ¿Por qué decimos esto? Porque hay, es verdad, va a existir una temperatura muy agradable, 13 de mínima, 20 la máxima, con un cielo apenas, apenas algo nublado y con el viento que empieza a rotar o a querer rotar hacia el sector norte. ¿Pero qué es lo que va a pasar el sábado? Bueno, para las últimas horas del sábado puede caer alguna que otra gotita. Va a ser un sábado inestable, sin probabilidad de lluvias, pero inestable, no así el domingo con 11 de mínima, 18 la máxima, un cielo completamente despejado. La semana próxima se viene, por lo menos lunes y martes, un arranque de semana espectacular. Muy bien, firmado por Sol Pérez. Sí, ojo mañana, suavice, el que avisa no traiciona. Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires. Sí, me encantaría.